Música Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí Música Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, yo te extraño de noche, yo la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí La, 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 la Gracias por ver el video.